Y pasan los pobres, los pobres, y pasan los pobres Y venden pensando con tonos oscuros que la vida muerde Que bajo el mundo, y que hay que joderse con tantos apuros No te deshuno, no te deshuno Están bolideando y se llaman el culo, culo, franquiseco Otro gordo y culo Los pobres no mascar están cometidas en el viejo y el chanchullo Acá los naipes, el torrente es sucio Los pobres no saben imprimir la vaca del tío Pecú Vaya con los pobres, los pobres, los pobres, con los pobres Los nuestros muy chupos, me cuesta con pobres con estos añudos Si yo fuera rico, sería más chulo que tose y el cubre jopando sus culos Con pobres se ríe, con carne y bruto para morecer Con la actividad del pobre, el charco de mal gusto Con la actividad del pobre, el chanchullo, con la actividad del tío Pecú Con la actividad del pobre, el chanchullo, con los pobres Lo bueno que el pobre sea inoportuno Con la actividad del pobre, el chanchullo, con el chanchullo, con los pobres El chanchullo de la actividad del pobre, el chanchullo, con los pobres ¡Gracias!